... Tenemos la responsabilidad histórica de buscar el resurgimiento de nuestros pueblos, de marchar con nuestras propias fuerzas, comenzando por redefinir el sistema financiero global, liberándonos de los chantajes a los que nos han sometido los países ricos. Ahora, a nivel internacional hay dos, bueno, la propuesta, hay tres, si usted quiere propuesta. La una, no pasó nada, estos burócratas son angelicales, ya van a ser un mea culpa, después de tremenda crisis van a irse tres días a un hotel cinco estrellas a ver qué experimentos nuevos hacen, que siga igualito todo y darle más plata al Fondo Monetario. La otra, que al menos pide reformar la gobernanza del Fondo Monetario Internacional. Y la otra, que es a la que yo me adhiero, ya más radical, que es por todo el daño que ha hecho esa burocracia internacional, mejor extinguirla del planeta. We need a global stimulus package that will benefit the poorest of the poor and also embrace the ecological dimension. In other words, what we call a Green New Deal. By the way, in the German stimulus package, the national package, we have included a substantial share for developing countries. And I think it's an example which shows we are interconnected in this world. Time to realize. Moreover, if the response of the real economies in these countries remains muted, and if financial intermediation takes longer in returning to normal levels, the challenges to the economies of developing countries will grow even larger and the impact on the global economy would then be correspondingly higher. The short-term bailout loans available for developing countries from the IMF remain marginal on account of tight conditionality and access to financing, regrettably, appears to be selective. These weaknesses need to be addressed as a matter of priority. Thank you.